Marco Verde se encuentra en la búsqueda de un título mundial en boxeo y su entrenador Radamés Hernández reconoce que ha llegado el momento de transitar hacia el profesionalismo. Hernández, quien ha sido fundamental en el desarrollo de las habilidades de Marco, considera que la medalla de plata obtenida en los Juegos Olímpicos de París 2024 es un reflejo del arduo trabajo y dedicación del joven boxeador. Marco Verde destaca por su valentía y su estilo agresivo, característico del boxeo mexicano. Su deseo de superarse constantemente es lo que lo distingue. Según Hernández, el éxito de Marco radica en su responsabilidad y entrega, así como en su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de combate. Esta versatilidad fue evidente durante su actuación en los Juegos Olímpicos donde enfrentó a distintos tipos de rivales. Aunque el futuro del boxeo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 es incierto, Marco se prepara para su incursión en el profesionalismo. Radamés tiene planes de guiarlo en esta nueva etapa trabajando juntos para alcanzar la cima en la categoría de peso mediano, en la que Marco tiene programado su debut. Hernández subraya la importancia de la preparación gradual en el boxeo profesional, con experiencia en peleas a distintas distancias. Sabe que el crecimiento de Marco dependerá de enfrentar a oponentes con diferentes niveles de experiencia. Además, valora la elección de Marco de contar con Eddie Reynoso como su manager. Enfatizó la necesidad de contar con alguien que ofrezca las mejores oportunidades en el mundo del boxeo. Para el salmantino y la neta del bajío, Humberto León.